¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mi mente hacía que era muy especial, pero eso no era cierto, porque yo nunca creí eso. Yo sabía que lo que tenía no era una enfermedad. Me gusta que las personas me traten como soy, sabemos que somos iguales, hacemos las mismas cosas. Y eso es lo que me gusta demasiado tener el síntomas de town, porque eso me da más fuerza y poder. Soy muy importante para mis papás, sé que ellos están muy orgullosos de mí y estoy muy feliz. Lo que yo quiero es la meter en hacerlo. Qué chima, mis papás no me dejaban hacer lo que yo quisiera. Lo que más me gusta es bailar el palet, porque puedo ofrecer bien mis rendimientos con mi cuerpo. Yo vengo con mi grupo, he conocido a muchas amigas y me gustan. Y siempre de aquí yo salgo muy feliz y cansada, pero eso es lo que me gusta demasiado. Quiero que sepan que todos somos igual, que si conozcan a un niño o a una niña, síntomas de estado, no os asusten porque eso es una enfermedad, eso es algo que tienen que respetar. El síndrome de town no es una enfermedad, sin embargo hace que la vida sea más compleja en varios aspectos para muchos niños y adultos que tienen que esforzarse más para ser independientes y tener una vida plena. Todos debemos hacer que la vida de ellos sea más fácil. Por eso hay que informarnos y aprender en el colegio, en redes sociales o con nosotros para transformar el mundo juntos sin dejar a nadie por fuera. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!